¡Vive ya! Ni mi corazón, ni ser ti más Nos unimos por el más sagrado lazo Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de su engaño Casi la mato, señor juez No me arrepiento, es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la Biblia de jurar Cómo se puede perdonar A quien traiciona de un modo no natural Me encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga, señor juez Que había en mi lugar Al ver su vida así de fallecer Por eso, señor juez Si salgo en libertad Le juro que esta vez la mataré Le juro que esta vez la mataré Casi la mato en cien mil veces Ella robó lo más preciado que tenía Sentí tristeza, no creí lo que veía No comprendí esta ironía de la vida Si salgo libre Si salgo libre, juro que la mataría Y diga, señor juez Que había en mi lugar Al ver su vida así de fallecer Por eso, señor juez Y diga, señor juez Si salgo en libertad Le juro que esta vez la mataré Le juro que esta vez la mataré ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.